Nuestra herencia, un misterio del orfanato Safehaven. Una audionovela de Patricia Sedevega. Episodio final ¡Hola, Benji! Uchi saludó al encargado del taller. El hombre acababa de solucionar un problemilla con un cliente que no estaba nada de acuerdo con la factura que se le había presentado. Uchi había observado cómo, primero, el grandullón había escuchado con bastante paciencia al cliente y, acto seguido, explicó sus dos opciones. O pagaba o no se podía llevar su coche. El hombre alzó la voz y empleó palabras que Uchi no repetiría a nadie. Luego se marchó, todo ofendido del taller. Uchi, ¿qué tal todo? Los dos hombres se dieron la mano. Benji era el mecánico jefe del taller más grande de Tomo Sundi. Tenía capacidad para alojar a ocho coches. En el que trabajaba Uchi solo cabían cuatro. Le encantaba ir de visita. Era el lugar de trabajo, de ensueño, de cualquier mecánico que se preciase. Hablaron un poco sobre el manejo de sus respectivos talleres. Benji llevaba más de veinte años trabajando en la empresa y que a Uchi le encantaba escuchar y aprender de él. Me enteré de lo que pasó con Osarobo. La verdad es que no me sorprendió para nada, le dijo Benji. ¿Cómo te enteraste? Preguntó Uchi sorprendido. No existen los secretos aquí. Todos sabemos lo que ocurre en cada taller. Alguien le mandó un mensaje a alguien, que a su vez se lo mandó a otra persona. Benji se rió mientras le explicaba cómo solían funcionar los chismes. Uchi sacudió la cabeza, no tenía tiempo para andar circulando historias, ya que toda su jornada laboral la empleaba en intentar cumplir bien sus funciones de encargado, para no decepcionar al hombre que le había dado aquella oportunidad siendo tan joven. Por eso estoy aquí. Osarobo asegura que es inocente, si ya lo sé. Pero afirma que en esta ocasión lo es. Y aunque suene raro, me estoy empezando a preguntar si no le incriminaron. ¿Trabajaste unos años con Alberto? ¿Qué tipo de persona es? ¿Pasó algo fuera de lo común en el tiempo que trabajasteis juntos? Uchi, es alucinante que tan siquiera estés contemplando esa posibilidad. Hablamos del mismo Osarobo, al que pillaste comentándole a un cliente que se le daba el dinero directamente a él, le vendía la rueda a un precio reducido. El mismo Osarobo, que trabajó un mes bajo mis órdenes y en ese tiempo consiguió averiguar dónde Joyce, mi secretaria, guardaba la llave de la caja y se llevó dinero. Menos mal que tenemos cámaras y tuvo que dejar de negarlo cuando todos le vimos coger la llave, abrir la caja y coger los billetes. En ese momento la historia cambió y dijo que había sido obra del diablo. Es que nunca, nunca es cosa suya. Su tío le dijo que en eso consistían las tentaciones, uno debía resistirlas y no te creas que se quedó callado. Ni con esas. Su respuesta fue que era débil, que empezaba el día con buenas intenciones pero que las cosas siempre se acababan torciendo. Yo es que le escuchaba y no sabía si aplaudirle o darle un goscorrón. Encima, hasta ese momento, sin vergüenza ninguna, se mantuvo firme en su acusación a Joyce de haber robado el dinero sin importarle en lo más mínimo, que estaba poniendo en peligro su puesto de trabajo. Al ver el vídeo, el señor Osundi me quitó el peso de su presencia de encima y se lo llevó al otro taller. No tienes ni idea del alivio que sentimos todos, concluyó Benji. A ver, sé que ha hecho muchas fechorías, ya trabajamos juntos anteriormente antes de que se viniese conmigo a este taller. Le conozco muy bien y... Sí, todo el mundo tiene razón. Era culpable de cada cosa que se le ha acusado en el pasado, pero si ahora no lo es... Entonces, alguien más tiene las manos largas y eso me preocupa. Es verdad que hay mejor ambiente de trabajo sin su presencia. Estamos todos más relajados, pero... Ay, me da pena. No creo que la situación en su casa sea buena. Explicó Uchi. Ni la tuya tampoco, Uchi. A mis hijos les hablo constantemente de ti, especialmente porque se creen que debo tener un árbol de dinero plantado en el patio trasero, o cuando aparecen por casa con unas notas pésimas sin darle importancia. Les explico la situación en la que tus hermanos y tú vivís y cómo no has permitido que tus circunstancias limitasen tus metas ni decidiesen tu futuro. Venga, tío, eres el encargado más joven de los tres y lo conseguiste gracias a tu esfuerzo. Me consta que viene de una situación familiar problemática, pero es que va por el mundo como si se le debiese algo o necesita madurar. Una cosa es verse afectado por problemas familiares ajenos a uno y otra es que simplemente es un joven deshonesto. Es que no hay excusa para lo segundo. Pero tienes razón en querer asegurarte sobre la integridad del resto de tus trabajadores. Al final, eres responsable de todo lo que pasa en tu taller. Con respecto a Alberto, la verdad es que no tengo quejas de él. Se fue porque se abrió el nuevo taller. Me hubiese gustado que se hubiese ido otra persona antes que él, pero no se me brindó esa opción. Sé que a veces pasó aprietos económicos, pidió varios adelantos de su sueldo, pero nada más. Eso nunca causó ningún problema. Siempre estaba dispuesto a echar horas extra y ganar algo más. De Daniel tengo información porque trabajó con un amigo en su anterior taller y antes de contratarle, el señor Osundi me pidió que confirmase sus referencias. Es buen mecánico, pero va por libre. No se muerde la lengua. Si no le caes bien, ten por seguro que te lo hará saber. Por lo que se me ha comentado no estaba muy feliz cuando se le dio a un joven de 23 años el puesto de encargado. A usar hubo tampoco, algo que ha dejado bien claro en numerosas ocasiones. Sí, y en mi propia cara. Es una persona difícil y fue frustrante tenerle bajo mis órdenes, pero me recuerda a uno de mis hermanos. No acaba de aceptar ni entender que su madre no quisiese o pudiese quedarse con él. Y porque todos entendemos cómo se siente y que no ha sabido asumirlo. Intentamos hacerle ver que está rodeado de gente que sí le quiere, pero no es nada fácil. Tuvimos suerte, tenemos una madre que daría la vida por cada uno de nosotros. Hay gente que incluso viviendo en una familia no tiene ese tipo de apoyo. Por eso hay una parte de mí que siente pena por Osarobo. Me da la sensación de que todo el mundo le considera un caso perdido. ¿Te han contado tus contactos algo más que me pueda ser de ayuda? Uchi le preguntó con esperanza. Si tú lo dices. Vamos a ver. Por lo visto hace cosa de un año Dorcas, tu secretaria, extravilló algo de dinero. Daniel se lo dijo a uno de mis chicos. No me acuerdo a quién ahora. Ella estuvo comprometida con el primo de un amigo. Últimamente ha estado pasando por una etapa difícil. No sé todos los detalles. La verdad es que no presté mucha atención cuando me contaron lo ocurrido, pero era algo como que el tipo la puso como aval para varias cosas y desapareció. Los acreedores llaman por teléfono e incluso se han presentado en su casa y el sinvergüenza sigue en paradero desconocido. Dorcas se ha cansado de llamarle. Ha ido a su casa, a la de sus padres, ha hablado con amigos y familiares del primo de mi amigo y nada. Me consta que esto ocurrió más o menos cuando Osarobo se llevó el dinero. Sigo pensando que es culpable. Sí, porque tiene una reputación terrible. Terrible. No se pueden añadir suficientes terribles a esa frase. Uchi acintió. Hablaron un poco más y se marchó. Tenía mucho en qué pensar, teniendo claro que no iba a actuar como los detectives de verdad. De ninguna manera se dedicaría a seguir a nadie a sus casas para comprobar si las versiones que presentaban al mundo de sus vidas eran realistas o no. No, si conseguía resolver el caso, sería con la información que ya tenía. Desgraciadamente, había alguien que, aunque no tuviese ninguna gana, tendría que volver a ver. Te tomaste tu tiempo. Me cansé de llamarte. Se quejó Osarobo a la vez que se sentaba en el banco de madera en la terraza. ¿Por qué no nos hemos reunido en un bar o algún sitio similar? El joven siguió quejándose, mostrando su disgusto con gestos y palabras. Osarobo, no tengo dinero para gastar en salidas sociales. ¿Puedes llegar a entender eso? A Uchi se le estaba acabando la paciencia y se resistía contra el impulso de acompañarle hasta la puerta principal. Había pedido que no se les molestase, pero podía apostar a que casi todos los miembros de su familia se encontraban pegados a la ventana más cercana a ellos, especialmente porque Nico y Pequeño Gigante habían incluido a todos en el juego de adivinar quién era el culpable. Cada noche al llegar a casa se le recibía con un sinfín de teorías en las que participaban todos los hermanos, y eso sin tener toda la información. Vale, pero al menos ofréceme algo para beber, ¿no? Es lo acostumbrado cuando uno tiene visitas. Osarobo, te puedo traer agua del tiempo, ya que como habrás podido apreciar, estamos en luz. Osarobo soltó una exclamación y sacudió la cabeza de manera desaprobatoria. Uchi contó mentalmente hasta diez de nuevo. Vayamos el grano. Parece que aparte de a mí has estado llamando a todos los compañeros y se te escuchó amenazar a Alberto. ¿Con qué? Le preguntó Uchi. Tuve que hacerlo. Todo el mundo tiene que rogar a mi tío para que me ratmita. Como dijo que soy un estorbo a todos, si le convencéis de que soy imprescindible para el funcionamiento del taller, me volverá a dar un trabajo. Osarobo mira Uchi totalmente convencido de su plan. El otro chico tuvo que hacer un esfuerzo por no soltar una carcajada. La situación era especialmente cómica, ya que al observar el rostro de su visita, no encontró nada más que la más absoluta seriedad. Le hizo una señal con la mano para que siguiese. Me estoy dedicando a recordarles que todos tienen secretos. Me han pintado como una persona deshonesta, de difícil trato, pero ninguno de ellos es trigo limpio, ¿sabes? No son perfectos. Body se saca un sobresueldo sacándole pasta a los clientes. La he visto y le encaré. De ahí saco parte del dinero que me suelo gastar en el bar. Al contrario de lo que se cree de mi persona, no robo dinero del taller para gastármelo en cervezas. Me entrego mi sueldo en la cantina. Tengo una familia a la que ayudar, al igual que tú. Uchi decidió no malgastar tiempo, explicándole que no era lo mismo mantener a trece hermanos que a dos, como le constaba que tenía Osarobo. Decidió dejarlo pasar. También está el hecho de que has metido a la camarera del bar en un buen lío. Se la está reclamando el pago de la deuda que dejaste. Puedo que pierda su trabajo. Deberías hacer algo al respecto. Le aconsejó Uchi. Tenía pensado hacerlo y entonces se me acusó justamente del robo. ¿De dónde saco el dinero ahora? Tendrá que apañárselas, igual que estoy haciendo yo. La respuesta fue emitida sin ninguna señal de arrepentimiento. Entiendo, Osarobo. Arregla esa situación, no es una sugerencia. De lo contrario, no seguiré ayudándote. Si no tienes dinero, vas y hablas con su jefa. Te haces responsable de lo ocurrido y llegas a un acuerdo de cómo le vas a ir pagando. No debes permitir que una chica a la que prácticamente obligasteis a que os sirviese comida y bebida, de gratis, cargue con todas las culpas. ¿He hablado suficientemente claro? Osarobo parecía estar a punto de decir algo, pero cambió de opinión y asintió. Y ya que estamos siendo sinceros sobre nuestras situaciones, Osarobo, echa un vistazo a tu alrededor. Esto es todo lo que mi madre, mis tres hermanos y yo tenemos. Esta casa. No quieres saber por lo que pasamos a diario y yo no tengo ninguna gana de darte explicaciones sobre mi vida, pero necesitas espabilar, aunque te cueste creerlo. Tienes una posición privilegiada. Has cometido muchísimos errores y hasta la semana anterior se te dio una oportunidad tras otra. Resulta muy difícil trabajar contigo. Eres cabezota, deshonesto. Siempre tienes una opinión, aunque no tengas ni idea de lo que se está hablando. Eres vago, irrespetuoso. ¡Eh! exclamó Osarobo disgustado. No he venido aquí para ser insultado. Parece que se te olvida que la víctima soy yo. Piénsalo. Aunque sea un momento, ¿cuánto aguantarías a un trabajador como tú en tu empresa? Sea honesto. ¿Qué harías con alguien que te miente constantemente? Pierde el tiempo, se queda con el cambio y encima no trabaja. Osarobo se quedó momentáneamente callado y según iban pasando los segundos, Uchi entendió que no tenía la más mínima intención de contestar. Entiendo que tienes una situación familiar complicada. Lo que intento transmitirte es que todos la tenemos. Todos tenemos problemas y tus hermanos pequeños están observando a los adultos de la casa incluyéndote. No puedes ser un buen ejemplo. O al menos inténtalo. Mira en lugar de ponerte de morros como lo estás haciendo ahora. Acepta la situación por lo que es y vamos a intentar buscar una solución. Está claro que no te gusta trabajar como mecánico. Veo el poco amor que le pones a todo y aparte de que no tienes ni idea sobre qué hacer. ¿Hay algo distinto a lo que te gustaría dedicarte? Le preguntó Uchi. ¿Era importante encontrar una alternativa para que Osarobo se ganase la vida en el caso de que no consiguiese demostrar su inocencia? Mi madre me obligó a formarme como mecánico. Piensa que algún día heredaré todos los negocios de mi tío. Pero la verdad es que odié cada minuto. Incluso pagué a alguien para que me hiciese los exámenes teóricos y me ayudaron con los prácticos. Hice las horas de prácticas en uno de los talleres de mi tío y me firmó para que me pudiesen dar el título. Odio este trabajo, replicó en tono bajo. Entonces, ¿qué te gustaría hacer? Osarobo eres joven. No puedes pasarte toda la vida en un trabajo que ni entiendes ni mucho menos te gusta. El visitante se encogió de hombros. Uchi esperó a que dijese algo y finalmente murmuró unas palabras que Uchi tuvo que pedir que repitiese. No sé hacer nada. Se han tomado decisiones toda mi vida por mí y la verdad es que en estos momentos no sé lo que quiero. Por primera vez desde que le conoció, Uchi vislumbró algo de vulnerabilidad en él. Daba la sensación de que al menos estaba empezando a aceptar que pasaba por un momento muy bajo y decidió arriesgarse e incluirle en un plan que llevaba tiempo madurando. ¿Te gusta conducir? Preguntó Uchi. Eso lo puedo hacer. La llama baja de la lámpara de queroseno permitió a Uchi ver su sonrisa y también escuchó el alivio en la voz del chico al haber encontrado algo que sí sabía hacer. Es posible que te pueda conseguir un curro como conductor en un proyecto que tengo en mente, pero necesito saber que puedo contar con un sorabó entregado interesado en conseguir ganancias. ¿En serio? Soy tu hombre. Tendrás ganancias, te lo prometo. El entusiasmo de sorabó era palpable. No va a ser inmediato. Aún tengo que arreglar unas cosas. Si tu tío te acepta de nuevo hasta que lo solucione de todo y trabajas sin que se dé una sola queja de ti y dejas de beber, ya que tengo que asegurarme que el conductor haga su trabajo debidamente y no pongo la vida de nadie en peligro, haré lo posible para que el puesto sea tuyo. ¿Tenemos un trato? Se hizo un silencio mientras se salvó probablemente sopesaba si merecía la pena trabajar sin meterse en problemas durante un periodo que aparentaba ser indefinido. Vale, sueles mantener tus promesas. Cumpliré mi parte del trato, pero tienes que demostrar mi inocencia. Uchi, yo no robé ese dinero. Contestó. Muy bien, y ahora dime lo que sabes de Alberto. Pasó como hace cosa de un mes. Un cliente trajo su coche al taller. No tengo ni idea del problema que tenía, ya que, como siempre, me tenías ocupado lavando coches, pero de repente escuché gritar a Alberto y me acerqué a ver qué pasaba. Tenía las dos manos sobre la cabeza mientras miraba fijamente un punto bajo del capó abierto. Supe en ese momento que había hecho algo mal. Tenía una expresión de culpabilidad que me lo confirmó. Señaló un tubo que había cortado y me preguntó qué debía hacer y, pobre, estaba desesperado. No tenía dinero. Sabes que se me da bien pensar con rapidez. Le pregunté si teníamos lo que había cortado en venta. Me dijo que sí y lo que era. Se lo conseguí de la tienda prometiendo no decirle nada a nadie. ¿Por qué hiciste eso? Da igual, no contestes. ¿Es así como solucionáis los problemas? ¿Cómo es que Dorcas no me dijo que faltaba algo de la tienda? Mientras, pensaba que ahora también tendría que controlar personalmente el stock. ¿Esa? ¿Acaso se entera de lo que pasa fuera de la pantalla de su móvil? Últimamente lo único que hace es hablar por teléfono, o a susurros o a gritos. Encontrarse con gente fuera del taller, intercambiando bolsas y dinero. Igual ella está haciendo lo mismo, vendiendo mercancía. Puede que te lleves una sorpresa y que de todos tus trabajadores sea yo el más honesto. Osarubov se rió al soltar la última frase mientras Uchi permanecía en estado de shock al enterarse de todo lo que ocurría bajo sus propias narices. Igual Daniel tenía razón. Igual le venía grande el puesto. El otro hombre se levantó. Me voy, Uchi. No te olvides de tus promesas. Estaré esperando ansioso tu llamada. Por favor, demuestra mi inocencia lo antes posible. No puedo quedarme en casa mucho más tiempo. Mi madre me tiene limpiando y cocinando mientras ella se va a su puesto en el mercado. Uchi casi estalló en carcajadas ante la imagen que se había formado en la mente. Al menos la mujer estaba sacando algo de provecho de la situación. Haré lo que pueda. Tú soluciona los problemas que creaste en el bar. De lo contrario, todo lo que hemos hablado esta noche no sucederá, respondió Uchi. Yosarubov, abriendo el portón metálico, se marchó. Mientras Uchi se cubría el rostro con las manos, ¿qué se suponía que debía hacer con toda la información que tenía? Uchi llegó antes del habitual al taller. Inspeccionó los tres coches que les habían dejado clientes. No había podido dormir bien la noche anterior y no fue precisamente por el calor. La luz había vuelto a las dos de la madrugada, pero aún así no consiguió disfrutar del aire que proporcionó el viejo ventilador de techo en la habitación. Cada vez que cerraba los ojos le venía a la mente algún nombre o frase. Dorcas no llegaría en al menos media hora. Decidió echar un vistazo a su mesa. Era su territorio. Nunca había tenido la necesidad de osmear en él. Pero tras comprobar las cosas que pasaban a sus espaldas, tenía que investigar. No podía arriesgarse a perder su trabajo a menos de un año desde su comienzo. Abrió los cajones e inspeccionó los libros. Estiró las piernas bajo la mesa. Algo hacía tope. Se agachó y comprobó que había algunas bolsas blancas apiladas en un rincón. Alargó la mano para ver su contenido. Un tiempo después, escuchó ruido en la sala contigua salió y vio que estaba Dorcas abriendo las ventanas. Buenos días, Dorcas. Necesito por favor ver el listado de los seis últimos meses que guardas de las ventas directas de la tienda, el stock y lo que los mecánicos han utilizado para reparar los coches de clientes. Dijo Uchi mientras recogía unos documentos que había mandado a la impresora. Dorcas le miró sorprendida al escuchar tan inesperada petición. Abrió el cajón y sacó un cuaderno de color azul y se lo entregó. En ese momento sonó su teléfono y la mujer le miró. —Adelante, contesta. Supongo que la llamada está relacionada con el contenido de esas bolsas blancas. La observó. El tono chocolate oscuro de su piel palideció y la mujer se agarró al respaldo de la silla. —Uchi, ¿te lo puedo explicar? Yo… Con un gesto de la mano, el joven dio por zanjada la conversación y se marchó en dirección a la tienda. Tenía que poner las cosas en orden antes de que se le culpase de todo lo que estaba ocurriendo. Una hora después, se detuvo delante del escritorio de la secretaria. Esta le miró con miedo en los ojos. —Uchi, déjame explicarte. Es que últimamente… Se cayó cuando Uchi dejó un folio sobre la mesa. —Dorkas, faltan todas estas piezas de la tienda. No hay ningún registro de las ventas ni tampoco la firma de ningún mecánico que las haya utilizado en la reparación de algún coche. Mira el importe total. Es mucho más que tu sueldo mensual. Esto es parte de tu cometido comprobar las entradas y salidas. ¿Me puedes explicar esto? Se hizo un silencio, mientras la mujer miraba las hojas del cuaderno y la lista que le había dado. De repente salió rápidamente de la estancia. Uchi sabía dónde iba. Daba igual el tiempo que se quedase en la tienda. Llegaría a la misma conclusión a la que él había llegado. Pero ya empezaba a tener una idea de lo que estaba sucediendo y la persona detrás de todo. Lamentablemente. Antes de que acabase la jornada de aquel día, alguien perdería su empleo. Mientras revisaba las cuentas, algo había captado su atención y se acordó de un detalle que le hizo atar un cabo más. Uchi llamó por teléfono a su jefe, Tom Osundi. Era el que tenía que tomar las decisiones. No podía mantener la situación en secreto. Las cosas habían llegado demasiado lejos. Había enviado un mensaje a Osarovó citándole en el taller aquella misma tarde. Horas después se encontraban Bodhi, Alberto, Daniel y Dorcas en su despacho cuando entró Tom Osundi. Sus empleados le saludaron y todos los ojos se posaron sobre Uchi que esperaba que por una vez en su huida. Osarovó no llegase tarde. Uchi, soy todo oídos. ¿Por qué estamos aquí? Le preguntó su jefe mientras se sentaba en la silla detrás del escritorio. Se escuchó una llamada en la puerta y todos miraron con sorpresa la entrada de Osarovó, seguido por su madre. De no ser un momento tan tenso, Uchi se hubiese reído ante la mirada horrorizada en el rostro de su jefe. —Joy, ¿se puede saber qué haces aquí? ¿No te dije que no volvieses a ninguna de mis empresas? ¿Acaso te di la impresión de que proveaba? Bramó el hombre. —Cálmate, Tom. Tan solo estoy aquí para apoyar a mi hijo. Parece que finalmente la verdad va a salir a la luz y por ahorrarte el bochorno de venir a mi casa para ofrecerme la disculpa que me merezco por las acusaciones tan ridículas que se hicieron en mi última visita a tu oficina. Espero que seas justo y que le pagues los días de trabajo que le obligaste a perder a tu sobrino, sin el chico tener culpa alguna. Dijo la mujer tan pancha mientras los ocupantes de la sala le miraban con incredulidad, algunos sin poder evitar abrir la boca en estado de shock. La vena de la sien de Tom Usumni estaba más visible de la habitual. Uchi decidió intervenir antes de que las cosas se pusiesen realmente feas. —Señor, he estado haciendo indagaciones después de lo ocurrido y hay unas cuantas cosas que debería saber. —Dorkas, entrégale la lista de la mercancía que falta. La mujer le miró antes de levantarse y ofrecer el folio que había sacado con los importes a su jefe. Los ojos del hombre casi se le salieron de sus órbitas al verlos. —No pude investigar más ya que llegaron clientes, pero eso es lo que hemos perdido en los últimos seis meses. —¡Joy, y tienes la poca decencia de demandar que le pague su sueldo atrasado! ¡Mira todo lo que me ha robado! El hombre sacudió el folio bajo las narices de su hermana, que lo cogió y lo leyó. —Te dije que este no te llamó para nada bueno. ¿Ves por qué tenía que acompañarte? Está ocultando sin competencia encontrando un culpable Tom. Tienes que admitir que te equivocaste al contratarle. Mira todo el dinero que te ha hecho perder en tan poco tiempo. La mujer sacudió la cabeza a la vez que daba palmas de forma dramática. Uchi decidió intervenir para evitar otra batalla entre hermanos. —No, señor, no fue Osarobo, al menos no en algunas de las ocasiones. Mire, el último pedido llegó hace dos días y ya faltan dos ruedas. Osarobo ha hecho muchas cosas cuestionables y está en su derecho si le echa, pero no es culpa de esto en concreto. —Por primera vez estás hablando con sensatez. ¿De todos los aquí presentes? ¿Quién incriminó a mi hijo? La mujer estudió de forma maliciosa a los de la sala mientras nadie le quitaba los ojos a Uchi. —La misma persona que ha estado comercializando con nuestra mercancía, la persona que tenía dinero extra el día que desapareció el dinero, que llevó al despido de Osarobo. Sé de dos personas a los que se les vio con dinero, Bodi y Alberto, declaró Uchi mientras escuchó una exclamación. Y Alberto protestó. —¿Yo? Yo no robo. —Nunca me he llevado nada de nadie sin su permiso. —Yo tampoco. Uchi, has pasado demasiado tiempo junto a Osarobo, escuchando sus mentiras y al final te las has creído. Bodi también se defendió. —¿Acaso es mentira que te conseguí esa pieza de la tienda cuando estropeaste la del coche en el que estabas trabajando? Entonces estabas muy agradecido. Ahora lo niegas todo —le dijo Osarobo a Alberto. —¿Te estás escuchando? Te acabas de implicar en un robo. Muy bien. Prueba lo que acabas de afirmar. Demuestra que sacaste algo de la tienda y que me lo entregaste a mí. Adelante, hazlo —le desafió Alberto. —Uchi, sigo sin entender por qué nos llamaste. Todos sabemos lo que pasó. Osarobo, aunque no aparenta tener la capacidad, ha sido el cerebro detrás de todo —dijo Daniel con la mirada fija sobre el sobrino de su jefe. Y por un segundo pareció que Osarobo estaba a punto de aceptar la responsabilidad de todo, aunque fuese solo para demostrar que sí tenía la capacidad de llevar semejante plan a cabo. —Tío, el de la reputación soy yo, pero todos son ladrones. Dorca se pasa el día intercambiando bolsas blancas por dinero con gente desconocida que vienen al taller. Pregúntale a tu secretaria qué es lo que vende. —Tío, de todos los empleados que tienes, el más honesto de todos lo tienes delante. Uchi se quedó maravillado ante la rapidez en la que el chico asumió el papel de víctima. Especialmente teniendo en cuenta las líneas y líneas de quejas que se podrían escribir sobre él, decidió tomar el mando de la conversación de nuevo. —Esto es lo más preocupante. No lo he descubierto hasta ahora. Sé que tenía que haber comprobado el stock de vez en cuando. No encontré el momento para hacerlo, creyendo que todo estaba en orden. Evidentemente, no lo estaba. —Tomo responsabilidad por lo ocurrido —dijo Uchi. —Luego hablaremos de ello. —¿Quién es el culpable? ¿Osarobo, Bodi, Alberto, Daniel, Dorcas? —Uchi, espero que me hayas hecho venir porque tienes la solución. No tengo tiempo para juegos y adivinanzas. Bramó Tomosundi. —Sí, señor. Alberto, el día que desapareció el dinero le comentaste a alguien que tu hijo te había pedido dinero para sus estudios y que estaba sin Blanca. Bodi también necesitó un préstamo aquella tarde. Bodi, que te había contado una historia distinta a la que me había contado a mí, consiguió dinero de ti. —¿De dónde lo sacaste? —preguntó Uchi. —No lo robé. Daniel me lo dio. Todos se giraron a mirar al aludido. —¿Acaso ahora es un crimen ayudar al hijo de un compañero? Lo que me deja alucinado es que se convocase esta reunión para demostrar la inocencia de Osarobo. —¿No estamos mejor sin él? —Daniel les devolvió la mirada a todos mientras hacía su pregunta. —Pero no es el único ladrón en este taller, si no me equivoco. Hace un año ocurrió algo similar. En aquel entonces, Osarobo aún no trabajaba aquí. Se supone que solo Dorcas y el señor Osundi estaban al corriente. Pero tú se lo contaste a alguien en otro taller y la información llegó a mis oídos. —Daniel, ¿cómo te enteraste? —preguntó Uchi. —Pruebas circunstanciales. Aún no tienes nada contra mí —replicó Daniel. —Señor, fíjese en este cuaderno. La norma es que cada mecánico, cuando necesita una pieza, le habla al cliente sobre ella, le dice el precio y, cuando recibe su aprobación, va por ella y firma aquí por su recogida. Daniel viene constantemente a mí para consultarme sobre piezas que necesita. Al menos me vienen a la cabeza cuatro ocasiones, pero aquí no vienen reflejadas y son piezas que faltan de la tienda. Algo comprobado hoy tanto por Dorcas como por mí. Tom Osundi le daba la vuelta a las páginas del libro mientras escuchaba a Uchi. —O también puede ser que sea tan buen mecánico que solucione los problemas sin cobrarle nada extra a los clientes. Y es Dorcas aquí la que está traficando con las piezas que tenemos a la venta. Daniel lanzó su acusación mientras la secretaria se levantó a la vez que lanzaba una exclamación. —¡Ah! Pero Uchi siguió hablando. —Todo el mundo sabe que no nos quieres, ni a Osarobo ni a mí por aquí. Te las ingeniaste para librarte de él. Se te vio rondando por la oficina, el día que desaparecieron las diez mil Naira. —La misma suma que le diste a Alberto, que a su vez se lo dio a Bodhi. Tu plan era sacarnos de aquí y convertirte en el encargado, pero toda operación deja un rastro. Y aunque no me acuerdo de los datos de todos los clientes, sí se me vinieron a la mente, el nombre de tres de ellos. Si les preguntamos y examinamos sus vehículos, encontraremos a uno con unos frenos nuevos, a otro con una rueda nueva y a un tercero con una batería. Daniel abrió la boca ante el giro tan inesperado que había dado la situación. Parecía a punto de decir algo cuando la madre de Osarobo empezó a aplaudir y se levantó. —Hermano, llama a la policía. Esto se soluciona en comisaría. Esta persona ha causado a nuestra familia demasiado estrés. Incluso mi hijo perdió su trabajo por su culpa. Llama a la policía y que se lo lleven. Al escuchar esas palabras, Daniel levantó las manos. —No hay que acelerarse. No ha llegado aún a ese punto. Lo podemos solucionar. Jefe, yo pago las pérdidas de mi bolsillo. —Entonces, tío, ¿cuándo empiezo a trabajar? Necesitaré una semana de vacaciones. No tienes ni idea cómo la situación afectó a mis pobres nervios. El silencio reinó en la sala durante un momento. Osarobo recorrió la estancia con la mirada. A Uchi no le quedaba claro si el joven esperaba un aplauso o una disculpa. Pero lo que era evidente era que algo esperaba. Lo siento mucho, Uchi. Sé que lo que he estado haciendo va contra las reglas, pero te prometo que eso le ha ocurrido ahora. Me encontré en una situación desesperada. No tienes ni idea de lo que es que haya gente que averigüe dónde viven tus padres y aparezcan ahí demandando que se les paje. Tuve que hacer algo. Y esto es lo único que se me ocurrió. Había estado comprando cosas para preparar mi ajuar para la boda. Plotífico. Homenaje de hogar, pequeños electrodomésticos, joyas, telas para confeccionar los trajes de la boda. Y son las cosas que he estado vendiendo aquí. No quise dar la dirección de mi casa. A extraños. Lo siento. El señor Osundi había dejado bien claro que perderíamos el empleo si utilizábamos sus instalaciones para hacer nuestros trapicheos. No supe qué más hacer ni con quién hablar. Torca se secó las lágrimas con una mano. Su cabeza estaba gacha. —¿Has conseguido el dinero que necesitabas? —preguntó Uchi, y la chica sacudió la cabeza. Ya ni se estaba molestando detener las lágrimas. —Dorkas, has estado muy distraída últimamente, y eso le facilitó a Daniel el que pudiese llevarse tantas piezas que ni echaste en falta. Necesito saber que en esos días en los que tengo mucho trabajo y no puedo estar en todo, puedo contar contigo. Que la parte administrativa funcione a la perfección. —Puedes. Puedes. Pregunta a cualquier persona que ha trabajado conmigo. Soy muy meticulosa. Me siento muy avergonzada. —Pero te prometo que esto no volverá a pasar. Uchi sintió un señal de aceptación de sus palabras. —Mira, puedes seguir vendiendo lo que te queda aquí. Tienes razón que es más seguro. Lo hablaré con el señor Osundi. Si quieres, que te demos un adelanto. Le observo esperando su respuesta. No sabía qué más ofrecer para ayudarla a solucionar su situación. —No, de verdad. Me quedan tan solo unas poquitas cosas para vender. Te reitero que mi trabajo no va a sufrir. Siento mucho haberte puesto entre la espada y la pared. Yo misma se lo explicaré. El señor Osundi. No puedo creer lo descuidada que he sido. Estoy muy disgustada conmigo misma. La joven miró hacia un punto de la pared. —Por esta vez lo dejaré pasar. Dile a Boddy que pase, por favor. Dorcas asintió y sonrió aliviada mientras emitía un gracias silencioso. Boddy entró y sentó toda su estructura larguirucha en el asiento que acababa de dejar libre la secretaria, observándole mientras masticaba con entusiasmo un palillo. —Auchi. Aún me cuesta creer lo ocurrido. ¿Cómo nos pudo engañar todos? Mi madre siempre dice que los calladitos son los peores y tiene razón. Boddy sacudió la cabeza y soltó un suspiro. —¿Y yo? ¿Por qué sospecho que estabas al tanto de todo? No puedo demostrarlo y nunca lo admitirás, pero, Boddy, te estaré vigilando muy de cerca. Hay un paso en falso más y tu puesto de trabajo correrá peligro. Uchi, ¿cómo puedes dudar de mi honestidad? ¿Acaso me viste trapichear juntos en algún momento? No. Soy un ciudadano honesto, vivo de mi esfuerzo y el sudor de mi frente. Uchi suspiró. De nada servía decirle al chico que estaba tan solo a unos peldaños por encima de Osarobó en la escalera de la honestidad, pero había algo que no iba a permitir que siguiera sucediendo. Ambos sabemos que eso no es verdad. Los dos estamos al tanto de las historias elaboradas que le vas soltando a los clientes para sacarles dinero. Tus compañeros tampoco están exentos de tus artimañas. Te voy a explicar algo y espero que te quede bien clarito. No te está permitido aceptar dinero en secreto de ningún cliente. Tenemos un bote de propinas y sienten la necesidad de dejarte algo por tu trabajo. Lo pueden utilizar y menos con historias que vas fabricando sobre la marcha. No, ni te molestes en negarlo todo. Una historia más, solo una más a un cliente y vas a tener que llevar tu currículo a todos los talleres en Lagos. ¿Nos hemos entendido? Boddy le observaba con sorpresa, dejando claro que no había esperado que la conversación tuviese ese desenlace. Esto se lo das a Alberto. Le dices que a más tardar mañana debe venir a verme para contarme un plan de pago. Boddy alargó la mano y cogió el sobre que le tendió Uchi. Salió de la oficina aún intentando asimilar la advertencia que se le acababa de hacer. Uchi cerró los ojos y suspiró. Aún le quedaba la parte más difícil, convencer al señor Osundi que readmitiese a Osarobo en el taller. El hombre le había dicho tras todo lo ocurrido que el fracaso o éxito del taller era responsabilidad de Uchi y que no quería volver a encontrar las cosas en tan lamentable estado. Con lo cual, le quedó claro que si pedía que volviese Osarobo, lo iba a hacer a su taller y cualquier fechoría o crimen menor en el que el joven se viese involucrado sería responsabilidad suya. ¿Realmente estaba dispuesto a asumir ese riesgo? Los habitantes del orfanato Safe Heaven se despiden por ahora, pero volverán pronto con otro misterio. ¿Quieres escuchar el siguiente serial de Patricia Sedef Vega? Entonces no tienes más que darle al botón para suscribirte a su canal y activa la campanita para recibir avisos sobre todas las novedades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!